Contax es una empresa privada que ofrece formas cómodas y modernas de pedir un taxi, ya que cuenta con su propia aplicación y los clientes pueden pedir sus taxis o realizar pedidos a través de vía WhatsApp. Ofrece a sus usuarios vehículos en buen estado tanto exterior como interior y en su mayoría vehículos modernos y amplios. Los conductores igual cumplen las normas de aseo que la empresa exige para mayor confort a los usuarios. La misión de Contax es transportar a la población cochabambina satisfaciendo sus necesidades de moverse en vehículos seguros de alta calidad y atención de primer nivel, ofreciendo el servicio por la plataforma tecnológica. Visión Mover al mundo a través de nuestra aplicación Contax, llegando al corazón de nuestros clientes, por nuestros servicios y acciones, dejando huella en cada uno de los lugares que quiera llegar. Principios De Contax es brindar un servicio de calidad, seguridad, confiabilidad y altamente calificado tanto para los conductores como también para los usuarios. Como primer punto de responsabilidad social, la empresa va a manejar lo que es la recaudación de dinero en diferentes puntos de la ciudad de Cochabamba, tanto como también la aportación de los usuarios que utilizan la línea y tanto por los trabajadores y la empresa también misma. Para dar una donación en el cual todo el dinero recaudado se llevará a los centros de estudios cancerígenos en el cual se destinará a un cierto sector que será el cáncer de mama, tanto ya para la prevención o la multiplicación de las células cancerígenas y tanto también para el estudio o por qué aparece, tanto si es hereditario o si ya es por algún tipo de estrés o golpe o algún daño que hayan recibido. Y puedan las mujeres también cumplir el sueño que es de ser mamá amamantar a los hijos, ¿no? Todo ese aporte se llevará durante el lapso de dos años en el cual en esos dos años irá haciendo la recaudación y es factible porque no es de una forma anual, sino es de una forma más a futuro en el cual la empresa misma también podrá recaudar en todo ese lapso un cierto monto en el cual también podrá ayudar y tanto para que las personas también vayan viendo el proyecto y se vayan animando poco a poco a donar voluntariamente. Como segunda propuesta de responsabilidad social que tendría la empresa sería una campaña social donde se va a hacer a cabo una recolección de 120 juguetes durante el año. Esto quiere decir que cada mes se van a recolectar 10 juguetes. La forma de cómo se va a hacer esto es de que se le va a informar al cliente que el método de pago que va a tener es por medio de la adquisición de un juguete, o sea que el cliente o usuario nos dé un juguete y nosotros le ofrecemos el servicio sin costos adicionales. Ya para finales de año llevar a cabo una donación de juguetes a un albergue de niños así para que vean que somos una empresa con responsabilidad social. Es lo que se piensa hacer. La forma que va a ser dura de esto es de que va a ser un incentivo a nuestros clientes a usar este servicio ya que se van a sentir identificados por las fechas de festividades de Navidad ya que en estas fechas de Navidad es donde hay más compasión, más sentimiento de paz, de familia, de hogar.